Música Un chito rojo Tampoco es bien Puedes ponerlo ahí Pero no hay un cuarto ahí Me estoy enterando pierna Para venderlo en el mercado Música espérate, yo voy a esconder mi papita porque después Marquillo me pide amiguito Marquillo vamos a jugar, estoy aburrido y dale amiguito, y que vamos a jugar y que Marquillo, si yo no sé que vamos a jugar vamos amiguito, vamos a jugar, es que brinque más alto pues también empiezo yo no verás como es que se brinca pero tú ni sabes brincar, mira como es que se brinca pero tú no sabes ni brinquetear, me voy a ir para atrás para que tú veas brinqueteo Marquillo pero yo hice ese truco se te sale un pedo ese sí es mi truco profesional para que tú veas que yo soy mi mejor brincador y dale amiguito, dame de esa papita pero y de cuál papita amiguito, de esa que está ahí esa papita esa papita es mía sí amiguito, yo sé que es tuyo, pero tú eres mi amiguito y si tú me das otro chín, vamos a ser mucho más amiguitos que somos está bien Marquillo, pero yo te voy a dar para un chín está bien amiguito, dame mi chín yo quiero también y yo también tú le voy a dar a todos ellos yo te voy a dar a ti solo amiguito pero yo sé que te dice mi amiguito también yo le voy a dar para un chín, chín a cada uno ¡yupi! 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 amiguito, ustedes saben, corre, para caigarme atrás ¡mi papita! amiguito, corre ¡mi papita!